La boda la celebraban en la selva del Collor La boda la celebraban en la selva del Collor La boda la celebraban en la selva del Collor La boda la celebraban en la selva del Collor Con una morra esta famosa, la boda la celebra, calla por la ruta rosa, la boda la celebra, calla por la ruta rosa. ¡POR ROBERStart! Como no nos invitaron, manos estaba muy prohibido, como no nos invitaron, manos estaba prohibido, abajo un cuantecito, a ver en la alcista camino, arriba una carrota, estaban una ruilota, estabas una ruilota, echándose una randota. Hoy se casó el buitla coche Con una grata famosa La boda la celebra Allá por la rumorosa La boda la celebra Allá por la rumorosa Y arriba Michoacán Una bulla La boda la celebra Allá por la rumorosa La boda la celebra Allá por la rumorosa Estaba tu voz por los Cantando bien asesor Estaba bien borrachón Cuando llegó este color Cuando llegó este color Calma de San Cristóbal Hoy se casó el buitla coche Con una grata famosa La boda la celebra Allá por la rumorosa La boda la celebra Allá por la rumorosa La boda la ama Tallulah Lo La boda la La boda la Regresamos en unos instantes. Gracias.